qué onda youtube cómo estamos pues yo creo que ya les debía una ficha técnica de alguno de los animalitos que tengo y pues aquí está esta vez le toca al underwoodisaurus milai espero así se pronuncie y pues nada solo espero que les guste y la disfruten vamos a empezar con ella y pues bueno vamos a empezarle antes quería este darles un pequeño unas pequeñas información sobre de dónde son y todo eso antes de que les enseñe el gecko y su casa está bien deciso si grabar el vídeo o no porque el gecko a penitas se mudó de piel y este pero es verdad hay mudado completamente en todo lo he revisado pero espero que hayan mudado completamente y se los voy a enseñar a empezar a decirles que este gecko es un gecko originario de australia del sur de australia para ser más exactos vive en bosques rocosos se esconde abajo de piedras abajo de troncos de árboles caídos entre las hojas y es un animal nocturno de cuidados muy muy similares a un gecko leopardo muy 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 similares de verdad de ello cuando lo compré tenía un poco de miedo que fuera a ser algo difícil pero no me ha sorprendido bastante come bastante bien y le doy prácticamente los mismos cuidados que un gecko leopardo y pues prácticamente le doy los mismos cuidados que un gecko leopardo entonces está muy bien vamos a sacar el guiquito para que lo vean y me digan qué opinan va espero y puedan ver al animalito bien miran pues los colores son marrones los de estos animalitos aunque ya últimamente con lo están jugando con sus con sus fases y están saliendo fases muy 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 bonitas pero también en su estado natural o en la nominal son geckos preciosos cuerpo de color marrón con puntitos y protuberancias de color amarillito en todo el cuerpo la forma de la cola en forma de hoja y este es un gecko adulto ya tendrá sus cinco años y como pueden ver es más pequeño que un gecko leopardo normal este los voy a estar comparando con el gecko leopardo porque es el que más tiene la gente y pues para que se den una idea si es que ustedes quieren un este animalito de estos mide de cuatro a cinco pulgadas de punta de la cola a punta de la cabeza como pueden ver no tiene párpados este animal ahí está perfecta el enfoque de la cámara no tiene párpados entonces qué es lo que hace este animal cuando necesita y tratar o limpiar sus ojos se limpia con su lengua su lengua le llega hasta el ojo y sin ningún problema se puede limpiar a ver ciertas las en la cámara este gecko yo casi no lo manipuló y de repente me muerde no muerde nada fuerte al ser un gecko tan pequeño no no va a morder nada fuerte pero si es bastante este morderón casi siempre que los actos de su terreno es mordida segura afortunadamente no no muerde no muerde nada fuerte les dije que estaba este mudando y de hecho tiene un poquito de moda aquí en la en el dedito ahí lo podemos ver otro dato interesante es que estos animales no se comen su muda entonces a diferencia del lopardo los cola gorda que si se comen su muda en el terreno vas a tener cachos de muda y completos porque estos animales no no se los comen no se comen su muda llegan a pesar de 20 a 25 gramos no no es mucho y podemos saber si es macho hembra porque muy fácil porque tienen aquí dos bultos en la parte si son machos en la parte de la base de la cola no tienen poros como los otros viejos como los leopardos los viejos de cola gorda pero tienen los puntos 12 este burtitos aquí a ver si se deja ahorita les enseño ahí se pueden ver bien los dos bultos creo aquí este es macho aquí justamente entonces este es un machito ahí se ven los dos este las dos protuberancias que son sus enípenes y pues ahí están como pueden ver este toleran ser manipulados no este no son tan tímidos pero si este si llegan a cansar de ser manipulados entonces igual manipularlos con precaución y darle su espacio al animal recuerden no son perritos son este queco son reptiles y pues no son para andar este acariciando sacándolos a pasear y pues nada más este yo te les voy a enseñar el terrayo para que vean cómo es que tengo este pequeñito antes nada más lo dejo que logran un ratito este que es muy 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 fotogénico es un viejo que lo que me gusta mucho este es que se deja ver la diferencia tengo por ejemplo el viejo de de cueva el chino él siempre está escondido nunca lo ves pero este es muy vistoso es muy tranquilo y es muy fácil de cuidar o sea sí sí en verdad te recomiendo que si ya tuviste la experiencia de tener un viejo leopardo un viejo de cola gorda y quieres dar un pasito más allá pues te recomiendo esto si tienes la posibilidad de conseguirlo y el tiempo por supuesto esta es una opción muy buena viejos fáciles de cuidar de estos vistosos y cosas amigables los que más quieres jugar y no te caigas vamos al terrario ya se está desesperando vamos a hablar del terrario entonces les digo este es un viejo de 4 o 5 pulgadas que no es nada nada grande es un tamaño de tamaño mediano mediano tirándole al chico y hagan de cuenta que mide lo que un viejo leopardo sin la cola más o menos entonces una pecera como ésta que es una de 40 litros o 10 galones ahorita no me sé las medidas pero si puedo y se las pongo porque siempre me andan preguntando una de esas bastará para un viejo hasta los gastados ahora aquí un dato importante estado mientras hacía la la ficha estuve leyendo y mucha gente a los dice que estos viven en colonias en la naturaleza entonces puedes llegar a albergar a un par de hembras con un macho varias hembras juntas pero en lo personal ya saben casi siempre lo repito a mí no me gusta tener animales juntos porque porque no tienes un recorrido en quien esté quien come quien no que es lo que come cuánto come entonces esa es la razón por la que me gusta tener amigos juntos a pesar de que digan que está bien que los tengas juntos entonces repito para esta especie si te decides tú por alguna razón tenerlos juntos tiene que ser hembras solo hembras o un macho y varias hembras no poner más de los machos porque se van a pelear por el territorio por las hembras entonces cuidado ahí ok ahora como pueden ver otra cosa el sustrato que es diferente a lo del viejo lepardo el sustrato yo aquí estoy ocupando arena y fibra de coco mezclada una porción de 50 y 50 50 por ciento 50 por ciento estos tipos de animales están acostumbrados y en su hábitat natural hay tierra y arena entonces esa es la razón que tenga este tipo de sustrato también puede usar papel de cocina el periódico o algún otro sustrato que tú quieras pero a mí me gusta cómo se ve como lo tengo en pueden ver con un tipo de display al animal y creo que se ve mejor este tipo de este yo hablé con la persona que me lo vendió que lo que lo compré a este hombre que se llama steve de geckos etcétera busquen en su página de internet es un vendedor gringo de acá de los más grandes e importantes que hay aquí en eeuu de eeco ctc puntocom me parece que es su página web nada más métanse para que vean todos los tipos de gecko leopardo todas las fases que tiene de gecko de cola gorda todas las fases que tiene de este tipo de geckos de otro tipo de geckos australianos tiene bastantes fases y métanse para que vean los precios más o menos y para que sea un taco de ojo de todos los animalitos que tiene tiene muchísimos de muchísimas especies entonces yo hablé con él y me dijo ya no recuerdo este vehículo compré hace cuatro años en una expo aquí en me parece que fue en sacramento california y hablé con él me dijo que él usaba un tercio de arena y el resto fibra de coco que también le llegaba a meter a musgo también he visto que hay gente que le mete el musgo a su a sus teterrario yo no lo uso porque los grillos se me escondían lo llegué a usar alguna vez pero los grillos se escondían en el musgo entonces era difícil para el gecko encontrarlos entonces por eso nada más por 50% arena especial para reptil y 50% fibra de coco recuerden siempre utilizar materiales que sean adecuados para reptiles que estén hechos para reptiles no utilicen tierra de su casa del jardín de su casa o ese tipo de cosas a decoración además tiene este su platito exoterra de comida ya tiene unas piedritas y esa ese como esa planta desértica a que es de plástico ahora este que con necesita temperaturas de 80 85 grados más o menos como logro yo bueno tiene un tapete acá de este lado en esta parte del terrario es la parte caliente del terrario que tengo un tapete exoterra de tamaño mediano que me calienta hasta a veces hasta 90 no no pasa nada el eco no no se quema sólo este cuando tiene tiene demasiado calor acá se viene a la parte más que está temperatura ambiente que es como los 70 75 casi siempre en mi casa y cuando necesita calor se va acá la parte caliente como les digo necesita de 80 85 grados en la zona caliente 80 como mínimo esto lo puede lograr con el tapete como yo lo estoy haciendo lo puedes lograr con cable calefactor lo puedes lograr con quemas con algún foco especial para reptiles ahora ahorita que mencionó lo del foco este que con no me está focos especiales de y vivió ultravioleta solo si quieres poner un poco puede ser un poco nocturno si así lo deseas para que esté para que en la noche lo puedas ver o un foco que emita calor en vez de la placa térmica pero nada de focos especiales para reptiles de diurnos entonces porque muchas veces cuando vas a las tiendas sobre todo estás de no sé méxico está mascota aquí está pezma y petco te dicen que tu eco va a necesitar luces de ultravioleta cosa que es mentira sólo lo hacen para venderte me refiero a este tipo de geckos nocturnos los diurnos claro que sí necesitan pero los geckos nocturnos no necesitan ningún tipo de luz ultravioleta pues ya que estamos hablando de esto de la luz sólo como pueden ver aquí en mi cuarto ahorita es de día estoy grabando de día y sólo el gecko necesita saber que es de día para que él tenga su fotoperiodo saber cuando dormir cuando este cuando despertar son geckos nocturnos entonces nada más con que tengas una ventanita y se vea que es de día y será que es de noche el gecko no necesita nada más más que una zona caliente también tengo su zona húmeda que es este escondite exoterra adentro tiene fibra de coco que la cual lo merezco siempre aparte que al terrario le doy una rosera cada dos o tres días con agua y pues nada más y qué tan gruesa le tienes que poner la la capa de del sustrato pues yo creo que una pulgada máximo 2 no es necesario que sea tan profunda de repente llegan a escarbar el mío casi no lo hace pero de repente he visto algunos que escarban en la parte de atrás nada más tengo un fondo rocoso una foto que yo tomo unas piedras y lo imprimí y ya es el fondo que tiene muy importante aquí está no se ve mucho déjenme ver si lo puede para arriba no está lo que esté tiene una reja y esto es porque estos animales son buenos escaladores tengo otros viejos que se la pasan siempre en el suelo es muy raro que se suba pero éste siempre anda arriba de los escondites y si no tienes tapa se te puede llegar a escapar entonces yo sí te recomiendo que le compres una tapa aparte que pues yo tengo perros aquí en mi casa entonces es para que no se me escape es para que los perros no se lo coman o si tienes gatos o por si tienes algún niño pequeño en casa ya sabes que yo siempre les gusta estar agarrando los animales pues que no te vayan a agarrar los animales para protección del niño para protección de tuya entonces yo siempre recomiendo tenerles una este una rejita en la parte de arriba para que no tengas algún problema de que se te escapen y que les parece si acabamos hablando con la alimentación son viejos insectívoros 100% insectívoros entonces te van a comer todo lo que esté ese estás amando ahí está como le digo es muy curioso el animal siempre está tomándose a va a comer todos los insectos que ahorita están en el mercado para los reptiles o sea gosanos grillos saltamontes cucarachas cualquiera de sus este animales él te los va a comer mi yeko afortunadamente no es nada quisquilloso entonces vamos a ver si lo puedo enfocar un poquito eso es el máximo que está cambrado mi yeko no es nada quisquilloso entonces me va a comer de todo es de este eso es otra ventaja por ejemplo los geococola gorda míos nunca me aceptan gusanos entonces sólo casi siempre comen grillos o algún animal que se mueva mucho pero este no este come gusanos este come grillos no le he ofrecido cucarachas pero estoy seguro que si algún día se las ofrezco se las comería nada más un yeko de estos cuando es cría darle de comer todos los días ya que sea adulto ofrecerle de comer un día sí y un día no estos huecos tardan un poquito más en crecer un hueco leopardo por ejemplo te va a tardar un que será unos ocho meses en alcanzar a su tamaño adulto estos huecos van a tardar un año y medio aproximadamente crecen más lento que un hueco leopardo entonces ya sabes cuando son crías ofrecerle todos los días de comer cuando son adultos un día sí y un día no de comer por supuesto siempre tenerle su agua yo es que no le tengo agua porque le roció el terrario casi todos los días para aparte de que para que la tierra se mantenga este no se levante mucho la tierra pues para que él tenga humedad suficiente para cuando muda qué más suplementación muy importante estos huecos al ser nocturnos necesitan suplementación especial que es el calcio con d3 ese dárselo un día sí y un día no igual o sea una vez que le vas a dar de comer su calcio con d3 se lo echas a su alimento el otro día a la siguiente comida no y a la siguiente comida sí entonces una comida sí una comida no una comida sí una comida no ahí me veo bailando y vitaminas especiales también para para este para reptiles yo sí yo 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 esté comiendo el calcio y las vitaminas y espolvoreó siempre su comida no siempre lo acabo de decir una comida sí una comida no pero siempre éste la espolvoreó con las vitaminas y el calcio con d3 aparte que de repente aquí le dejo en su trastecito el calcio con el 3 para cuando él sienta la necesidad de comer calcio lo lo puede tomar de ahí y pues nada más que más les puedo agregar del terrario y bueno entonces aquí ya tengo tengo el metro a la mano ya lo medí mide a lo largo mide 51 centímetros de alto mide a 30 centímetros y de profundidad mide 26 centímetros entonces para todos los que siempre me preguntan cuánto mide este una de estas peceras les repito a lo largo mide 51 a lo alto mide 30 y a lo ancho mide 21 26 por ahí este y con ese tamaño de tanque de pecera es suficiente para uno de estos pequeñinos pequeñitos perdón y bueno si si ustedes tienen la posibilidad de hacerse uno de estos geckos háganlo les digo son geckos fáciles de cuidar y como pueden ver ahorita ahí está yo firmando y él ahí este sacando la cabecilla no son tímidos o por lo menos en mí no me ha salido nada tímido y pues nada más que más quieren son muy bonitos a la vista baratos no 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 baratos eso no no bueno en realidad no son tan caros a mí este me salió en 150 dólares hace cuatro años porque me estaba diciendo como les digo creo que se llama steve que se quería deshacer de algunos machos porque ya tenía bastantes entonces estaba vendiendo un par y yo le compré este pero si te pones a pensar un gecko leopardo de una fase medianamente rara y de mediana de calidad también media te va a salir como en esos 150 dólares no sé me gustaría que me dejaran los precios de acá abajo en sus países y los han llegado a ver en cuánto están estaría interesante saber pero si no están tan caros pensándolo bien medianamente económicos muy bonitos a la vista fáciles de cuidar y nada tímidos entonces qué más quieres en un gecko creo que es un combo perfecto y estos geckos no están siendo valorados como deberían de ser valorados pues nos vemos en la despedida y como les digo espero el vídeo les haya servido en algo chao y pues bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero les haya agradado espero sea de utilidad para ustedes estos geckos son hermosos como les digo son muy similares aunque con leopardo si tienes la posibilidad económica si tienes la experiencia suficiente y te quieres hacer de otro tipo de gecko son geckos recomendables muy vistosos muy bonitos y muy fáciles de cuidar acá abajo les van a les voy a poner las redes sociales que ya saben que es el instagram para que puedan ver fotos de los animales o de las figuras que subo facebook el facebook oficial de carlote y el grupo de geckos hispanoamérica que es un grupo dedicado a los geckos para los hispanohablantes hay fotos hay fichas hay preguntas cualquier tipo de cosas sobre geckos lo puedes encontrar en ese grupo ya somos 7 mil y algo entonces acá abajo está el link ok nos vemos gracias bye chau